Con ello, cumplimos con la palabra que dimos a la ciudadanía de que no íbamos a imponer nada, que no quisieran nuestros vecinos y vecinas de las zonas para las que la empresa adjudicataria del servicio propuso la recogida domiciliaria. Hemos trabajado con las citadas comunidades de vecinos para elaborar su complicidad y compromiso y en algunos casos hemos obtenido respuestas favorables. Pero finalmente y en conjunto, y tras el análisis técnico y la opinión vecinal mayoritaria, asumimos el criterio del foro de gestión de residuos de hecho de ir a la contenerización de las citadas zonas en los mismos términos que en el resto del municipio.